¡Hola! Muy buenas a todas. ¿Cómo estamos hoy? ¿Bien? ¿Verdad? Bueno, hoy no os traigo un proyecto porque ya puse el proyecto de esta semana pero os traigo un vídeo tutorial de esos que me gustan a mí de técnicas del ganchillo o derivadas del crochet y del ganchillo, ¿vale? Estoy súper contenta porque anoche recibí un paquete que estaba esperando de Alemania, ¿vale? Lo tuve que mandar allí porque aquí no lo venden y es esta aguja, diréis, Marga, es una aguja normal y corriente No, 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 no. Hoy os voy a hablar de una técnica que se llama Nuking Bueno, se escribe así, no sé cómo se pronuncia pero yo le digo Nuking, ¿vale? Es una técnica que se hace con una aguja especial para tejer como si fueran dos agujas pero solo con un gancho, ¿vale? Que es este gancho de aquí Veis que aquí pone Nuking No sé si se ve bien Bien, no lo he abierto esperando a grabar y enseñaroslo a vosotras Vamos a abrirlo Y... a ver, porque esta vez se pone... Bien ¿En qué consiste esta técnica? No os preocupéis que ya haré un vídeo explicando en qué consiste Veis que a priori parece un gancho normal y corriente, ¿verdad? Pero si os fijáis en la parte de atrás del gancho Tiene un ojal parecido al de las agujas de coser, ¿verdad? Vale, esto es la aguja para hacer esta técnica Es difícil de encontrar... Yo por lo menos aquí no encontré ningún sitio que la vendiera Entonces me metí en internet Fui a eBay O eBay, como lo llaman algunos Yo le llamo eBay porque yo soy así Y en eBay pues las venden, ¿vale? Yo la tuve que mandar a pedir a Alemania Y me costó con el transporte incluido unos 4 euros y pico, ¿vale? No es muy cara Hombre, si hubiesen vendido aquí a lo mejor me hubiera salido más barata ¿Vale? El gancho este es de un número de 4 mil... Es equivalente a un gancho de 4 milímetros, ¿vale? Y ya sabéis, tiene que ser como una aguja de ganchillo normal y corriente Y por el otro lado tiene que tener... A ver si lo veis Perfecto ¿Veis? ¿Qué parece una aguja de coser? Bien Ya os digo, es una técnica para tejer con crochet como si fuera a dos agujas Es súper sencilla y ya haré vídeos tutoriales Pero quería que conocierais la técnica, ¿vale? Así que pronto, estar atentos, os explicaré cómo se teje con esta técnica Un besito muy grande Y hasta pronto, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!